¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo. ¿Cómo estás compañero? Te veo dando palmas ahora en lunes por la mañana tranquilamente. Sí, sí, sí. Bueno, es que ya es una hora prudente. Llevamos ya todo el día funcionando, ¿no? Entonces, a diferencia de otros vídeos que quizás es lo primero que hacemos en el día después de desayunar, ¿no? Grabar el show. Hoy que ya llevamos un nivel de actividad importante durante el día, pues llegas ya con una energía diferente al vídeo del show, lo cual se agradece. Yo creo que nuestros espectadores lo notarán, tío. O sea, cuando grabamos a las 9 o cuando grabamos a la 1, como estemos grabando ahora, o sea, se nota un huevo el nivel de energía, de frescura y sobre todo el tono de voz también. Sí, el tono de voz. Eso te iba a decir. Ha habido vídeos que hemos grabado con la voz de recién levantado, que dirá la gente a las 9 y tal. Bueno, Jack, evidentemente, pero yo me refiero a que no nos hemos despertado a las 12 y media. Si nos hubiésemos despertado a las 12 y media para grabar a la 1, el estado sería igual que si nos levantamos a las 8 para grabar a las 8 y media. O sea, yo me refiero a que nos hemos tenido que levantar para hacer nuestras cosas, para ir a clase, etcétera, etcétera. Y ya al final de la mañana, ya cuando hay más 5 horas funcionando, grabamos el show, lo cual yo creo que sí. Yo creo que la audiencia, no sé si lo agradecerá, pero al menos lo notará. Tal cual. Bueno, muchachos, jornada CB, ¿eh? Madre mía, qué jornada. Venga, chicos. Jornadita CB, episodio número 20. Como siempre, os podéis suscribir al canal que tenemos que llegar a 5.250. 20 ya, 20 episodios, tío. Son 21 jornadas, que esto la verdad que es tremendo. Y hablando de jornada, Pablo, esta ha sido especialmente interesante a nivel, sobre todo, clasificatorio, ¿no? Porque, sobre todo, muchos de arriba han ganado y casi todos los de abajo han perdido. O sea, ha sido una jornada que a nivel clasificatorio, pues bueno, pues no dejen diferente a nadie, ¿no? No, no, la verdad que no. Lo único que hace es precisamente, en lo que se traduce eso que acabas de decir, es en que se abre la brecha un poco entre los de los de abajo. En que, bueno, ya veremos la clasificación luego, pero Casalemón, que suma la novena, ¿no? Está ahí en tierra de nadie, pero ya lo siguiente que tiene para meterse entre los 10 primeros, incluso pudiese aspirar a play-off, aunque es un poco utópico, ya son 12, o sea, son 3 victorias. O sea, la verdad es que el margen ahí se ha ampliado una brecha, se ha abierto una brecha bastante difícil de cerrar y por abajo, lo que has dicho, no han ganado casi ninguno de los de abajo, no, no, ninguno de los de abajo. Yo creo que ninguno. Entonces, solamente si dices Casalemón, que quizás podía estar metiéndose ahí en el barro, que si hubiese perdido sí que se habría metido del todo en el ajo, pero ni Breogán, ni Palencia, ni Granada, ni Obradoiro, Andorra tampoco, ni Bilbao, ni Girona, todos han perdido, con lo cual seguimos igual que la semana pasada, pero con una jornada menos en el, digamos, restante, ¿no? Con lo cual se entran los nervios más todavía, ¿no? Tal cual, tal cual, porque esto continúa y no queda nada, Pablo. Sí. Metemos como siempre los resultados de la jornada para que lo veáis, ¿no? Victoria de Juventud Badalona contra Thunder Palencia. Ganó Casa de Montt en el último segundo con Don Santiago Justaparera. Don Santiago Justaparera, sí. Este es un acojonante. Luego, Ucan Murcia, que le metió una paliza a Bilbao Basket. Unicaja, que sufrió mucho contra Andorra, pero ganó en casa. El Madrid, que también ganó contra Basket Girona. Lenovo Tenerife, que también le metió una buena tunda a Basconea, sobre todo en el último cuarto. Obradoiro, que cayó en casa contra Gran Canaria. Contra Gran Canaria. El Barça, que perdió contra Valencia en el Palau. Y Granada, que perdió también en casa contra Vaxi Manresa. Aquí, Pablo, hay absolutamente de todo, ¿no? Además, creo que entra también prácticamente todo en el episodio de hoy. O sea, es otro episodio mega completo, Pablo. Es lo que tiene que tener una sección también distribuida, tío. Sí, señor, sí, señor. La verdad que entra... Vamos a comentarlo prácticamente todo, pero simplemente vaya dos partidos tuvimos ayer para cerrar la jornada, ¿eh? A las seis y media de la tarde. Tanto el Barça-Valencia-Basket, que, bueno, pues se antojaba. Se antojaba el partidazo de la jornada y así lo fue. Yo creo que así lo fue. Pero luego también el Granada-Manresa, cuidadito, ¿eh? Además, tuvo ahí la canasta de Steinbergs, que luego comentaremos ahí, final, para darle un final ya todavía más apoteósico, ¿no? A semejante partidazo. Y luego, durante la jornada, ha habido partidos interesantes, quería decir. Bueno, ya comentaremos, pero el Unicaja-Andorra a mí me sorprendió gratamente el equipo de Nacho Lezcano. Creo que hizo un buen partido. Creo que compitió mejor de lo que yo me esperaba, que me podía llegar a esperar. Y lo comentaremos. Pero eso, que había partidos que a lo mejor se anticipaban un poquito más desequilibrados. También el Juventud-Thander-Palencia, por ejemplo, que podía ser una pista difícil para los de Luis Gil. Y nada más lejos de la realidad, fueron, por ejemplo, estos dos que he nombrado, dos partidos mucho más igualados de lo que se podía esperar sobre el papel. Tal cual, ¿eh? Y entre ellos, Pablo, pues por ejemplo, entran en los menos, pues Bilbao Basket, ¿no? Que Bilbao Basket... Sí, vamos a explicar un poco los menos hoy. Sí, primero lo leemos y ahora explicamos por qué son estos menos, ¿no? Bilbao Basket derrota abultada en Murcia con esa sensación de que no llegaron ni a competir. Fuera de casa, pues le sigue costando mucho, ¿no? A Bilbao. Luego el Barça, que pagaron el esfuerzo de la doble jornada Euroliga y siguen sin cumplir, pues esas expectativas, ¿no? En ACB. Y ojo, que si se relajan pueden caer fuera del top 4. Mucho ojo a esto. Y terminamos con Obradoiro, que caen en casa contra Gran Canaria y siguen metidos en el barro. Pregunta, ¿son el equipo menos en forma del ACB? Mucho ojo a esta pregunta, Pablo. Primero explicar por qué son estos menos, sino otros. Podría haber entrado, por ejemplo, Granada, que pierde un partido importante. Breogán, que pierde un partido importante. Baskonia, que pierde una derrota abultada. Pero al final, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Baskonia viene de doble jornada y se les veía absolutamente derrengados. Cobrirán, Granada, hace un partidazo. A mi parecer hace un partidazo contra Váxima Enresa, pero por cosas del destino no se lo consigue llevar. Y Breogán pierde sobre la bocina en un partido raro contra Casamonte. Entonces metemos a Obradoiro, sobre todo por momento de forma, ¿no? Sobre todo por la pregunta que hemos puesto de si ahora mismo son el equipo en menos forma o que peor está compitiendo dentro de esta ACB. Has dicho un partido raro, el de Casa de Montbreogán. Yo diría un partido infame. Rancio, malo, asqueroso. Renatadamente malo, malísimo. Vamos, de si eres aficionado a un neutro, no te lo pongas. O sea, nosotros nos lo tragamos porque era partido importantísimo para nosotros. Nada, fue una bacala absoluta. O sea, fue para dormir al más pintado. Pero bueno, a lo que viene, lo que has dicho, sí. Bilbao Vásquet creo que merece entrar porque me parece que hace un partido muy malo. Murcia además tiene bajas. O sea, yo creo que no es una pista en la que se le tiene que exigir a este Bilbao Vásquet ganar, viendo cómo están los dos equipos, pero quizás sí un poquito de competir. Llegó a ser una diferencia casi de hasta 30 puntos. O sea, es que el partido fue muy malo y además no mejoran en ese tema de la regularidad, que siempre hablamos de Bilbao Vásquet, que son capaces de lo mejor y de lo peor. Y además, sobre todo porque este equipo ha demostrado que, aunque hemos puesto lo de que fuera de casa le sigue costando, porque es verdad, pero por ejemplo en la Fonteta ganó. O sea, que es un equipo que no le exigiríamos a un equipo algo que no pensásemos que puede dar. Pero es que Bilbao Vásquet ha demostrado que lo puede dar con creces. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más exigentes con el equipo de Ponsarnau. La cosa es que en esta ACB te puedes permitir perder, pero no te puedes permitir no competir y meterte un menos 20, de repente el haberaje. Y más un equipo como Bilbao que tampoco está cómodo en esa zona media. Luego el tema Barça. Dirá la gente, bueno, pues el Barça al final pierde poco contra un equipo de Euroliga, claro. Pero es que yo creo que ya no solamente es esta derrota, sino la temporada en ACB del Barcelona. Es que lo hemos puesto. Es que están simplemente una victoria por encima del quinto clasificado con el haberas perdido, que es Valencia Vásquet. Es decir, es que están muy cerca de poder caer incluso fuera del top 4, que eso es algo que el Barcelona, por mucho que haya habido recortes, por mucho que todo, no se puede llegar a permitir. El Barcelona, por presupuesto, por plantilla, por todo, debería estar peleando con el Real Madrid por la primera posición. Vale que el Real Madrid este año está intratable, pues por lo menos estar segundo clasificado, sí o sí. Vale que Unicaja está muy bien. Pues por lo menos está... Pero es que ya no sé, ni siquiera están... Esas que están más mirando hacia abajo que hacia arriba. Y eso no se lo puede permitir un equipo como el Barcelona. Bueno, y creo que eso merece que estén en los menos. Y lo de Obradoiro, que es un poco lo que quizás la gente dice, pues ya los metisteis la semana pasada, y quizás os estáis pasando con... No, yo creo que no nos estamos pasando, porque creo que la pregunta está muy bien. Porque Granada ya lo has dicho, porque todos estos equipos que has nombrado, pues tienen sus debes, su excusa, entre comillas. Pero es que Obradoiro, aunque sí que es Gran Canaria, pero es en casa, desde que estuvieron a punto de ganar en el Palau, son un equipo muy débil, moralmente no juegan bien. Jugadores como Trinkel, que en su día sí que habían empezado bien y daba la sensación de que eran fichajes muy acertados, no están rindiendo como lo hacían a principio de temporada. Necesitan sí o sí un 1, necesitan sí o sí algo también al 4, creo yo, por lo menos para reforzar esa posición. Creo que es el equipo ahora mismo, no sé si con diferencia, pero es un equipo menos en forma. Y dirá la gente, Valencia tampoco gana partidos hace mucho, pero es que Valencia compite. Valencia da la sensación de que es un equipo que va a más y Obradoiro da la sensación de que es un equipo que va a menos. Y eso es preocupante. Sobre todo la decadencia de Obradoiro, porque como has comentado, el tema de Valencia, que aunque no ganen, pues siguen para arriba. Hay, por ejemplo, otros equipos de abajo que poco a poco se van recomponiendo, como es el caso de Obreogán, pero Obradoiro, con el nivel que han mostrado, que no es un nivelazo, pero que mostraron un nivel más o menos sólido en la primera vuelta, no puede ser que en esta segunda vuelta hayan ganado, me parece, que un partido o incluso que no han ganado ya en esta segunda vuelta. O sea, les está costando mucho a nivel de resultados. Y la clave es, pues, dar con la tecla, con lo que está fallando, a ver qué pueden encontrar en el mercado, porque sí que creo que es de las plantillas que peor se está confeccionando de cara a los que es la segunda vuelta, porque luego hablaremos, por ejemplo, de fichajes de Girona, de cómo se ha recomposido también Breogán, incluso Granada, ¿no?, que ha hecho bastantes cambios, y Obradoiro se está quedando bastante estancado. Así que, bueno, seguiremos la pista de Obradoiro, porque de momento peligro, ¿no?, para ellos que están totalmente inversos en la zona de abajo. Sí, 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 su principal baluarte sigue siendo Moncho Fernández, pero vamos a ver, Moncho Fernández es un grandísimo entrenador que lleva muchos años, que sabe de qué va la cosa, que ha estado en mil y un batallas como esta, pero no es un mago. No puede hacer, no puede sacarse de la chistera lo que el equipo no tiene. O sea, al final, que Obradoiro lo he dicho, que el fichaje para suplir a Eric Washington fue Cobliar, que es un jugador a mí me parece apañado, pero que quizás, pues, para tener muchos galones en la posición de base de un equipo ACB, pues, quizás todavía le va demasiado justito. Y luego está Zurbriggen, que también es un jugador que le mete intensidad, le mete mucho alma, pero que también me parece que no es para tener esos galones que requiere un equipo de ACB en el puesto de base. Luego lo que he dicho, Trinkel, o sea, sobre todo, he hablado de Trinkel, pero hay varios jugadores que no están rindiendo como antes. Y al final, es que eso se nota muchísimo. Y también un poco la impresión de que aunque es Gran Canaria, pues, este tipo de partidos contra rivales, pues, que vienen de jugar competición europea entre semana, etcétera, etcétera, en otras temporadas, en otras ocasiones, Obradoiro en casa se hacía fuerte, hacía valer un poco el Fontes de Osar y se llevaba la victoria y eran esas victorias las que luego le hacían salvarse a final de temporada. Y este año da la impresión de que ir al Fontes de Osar no es tarea tan complicada o no es ir a la guerra como lo era otros años. Es una pista, un campo, pues, un poquito más plácido para equipos como, precisamente, Gran Canaria. Tal cual. Y decir luego que en clave Barça que hablaremos más con el Valencia, porque al final es una contraposición de cosas, Al final del Barça podemos hablar, pero hay que hablar sobre todo positivamente de Valencia también por ese final, ¿no? Sí, sí, tal cual. Así que, Pablo, pues, si queréis lo metemos ya por aquí, que entra, pues, Valencia Basket, como ya hemos comentado, que ganan en el Palau tras una doble jornada, poco se habla, se jugó a lo que quiso Valencia y están a una victoria del tercer puesto. Luego, Lenovo-Tenerife, victoria contundente contra Vascogna. Ojo, porque ya son cinco victorias en los últimos seis partidos y están metidos de lleno en la pelea por ese top cuatro. Y Manresa, victoria muy difícil en Granada compitiendo a por el top ocho y nos preguntamos, ¿sostenible este nivelazo? Empezamos, Pablo, si quieres por Valencia porque ya hemos comentado, se jugó un poquito a lo que quiso Valencia. ¿Qué es lo que quiso Valencia? Pues un listón físico altísimo, o sea, muy, muy alto. Ayer fue un partido típico de mucho fallo, mucho rebote, mucha potencia interior y Valencia, pues, digamos que eso en cierta manera lo llevó a su terreno, lo hizo bastante bien y el partido pues se decidió por detalles, ese triple fallado de la probítola y alguna cosa más que decantó la balanza. Pero al final Valencia, tío, lo que son, lo que es la regularidad no es su particularidad, digamos, pero lo que sí que es es competir en escenarios muy difíciles como es el Palau o como es competir en canchas de Euroliga y eso es lo que te hace indicar que Valencia puede ser típico equipo peligroso en escenarios como una copa, unos hipotéticos playoff, etc, etc. O sea, que esas cosas le gustan a los de Monbrook. Sí, hemos hablado del tema de Vaskonia, la doble jornada que estaban derrengados, hemos hablado también en los menos, hemos puesto en el gráfico ponía que el Barça pagó el esfuerzo de la doble jornada, pero Valencia también había jugado doble jornada y fíjate el tremendo rush en la segunda parte que hizo cuando quizás las piernas podrían haber flojeado más y además venían de jugar en Belgrado y en Berlín con kilómetros de avión a sus espaldas, quiero decir, que no habían estado dos partidos seguidos en la fonteta en Euroliga, sino que es que prácticamente llevaban sin pasar por casa desde el lunes pasado, entonces, eso que sirve como excusa para otros equipos, Vasconi y a Barça, de que estaban cansados y la doble jornada, a Valencia, a Valencia, es que todo lo contrario, se hizo un auténtico partidazo y además se vino arriba en la segunda parte, que es un poco, que quizás habría sido más normal empezar muy fuerte y luego ir cayéndose por el esfuerzo físico y el esfuerzo de toda la semana, pero no, no fue así, la primera parte de Valencia me pareció regulera, aunque se fueron solamente dos abajo, pero me pareció que iban un poco con la soga al cuello, que el Barcelona como apretase un poquito, se podía marchar en el marcador, pero bueno, aparecieron los GLA, estuvo bien el planteamiento de Mumbrú, quiso hacer lo mismo con la probítola que hizo con Howard hace dos semanas en Europa, Pradilla, Pradilla, sí, pero puso a Justin Anderson sobre la probítola, que creo que es un ajuste muy similar al que hizo a los Howard hace un par de semanas, sí, y la verdad es que lo anuló, lo anuló, o sea, estuvo bastante bien Justin Anderson, apareció el perfecto Pradilla, etcétera, pero fue más en la segunda parte, creo que Mumbrú estuvo muy bien también, porque es algo que se le ha achacado mucho, la gestión de los partidos, etcétera, etcétera, y creo que Mumbrú estuvo bien gastando los dos tiempos muertos en el tercer cuarto, digamos que no dejó alargarse un poco el buen momento del Barcelona en el inicio del tercer periodo, lo cortó de raíz dos veces, ese tiempo muerto mítico que se ha hecho ya viral por redes de gritándoles a los jugadores, muy enfadado, y a partir de ahí cambió todo, apareció Pradilla, gran partido de Pradilla, apareció la verdad que... Robertson al final, Valencia Basket lo que has dicho, sí Robertson, subo y pone el listón físico pese a las bajas de Turei y Blandon Davis, que no era fácil, y lo hizo muy bien con Pradilla al 5, con Rivers también al 5, sin obsesionarse, con Tillar de 3, con el 5 abierto, que es algo que les podía ocurrir con Rivers y compañía, pero buscaron otras opciones, me gustó mucho, me gustó mucho el partido de Valencia Basket, tanto este como el del Buesa hace dos semanas, me parecen partidos de equipo grande, de equipo muy a tener en cuenta, como has dicho, pues para lo que viene ya, para la Copa. Para lo inmediato. Luego tema Tenerife, que hacen un partido mega completo, o sea, el nivel de energía... Ojo a estos para la Copa, ojo a estos para la Copa, ojo. El nivel de energía que tuvo Tenerife en comparación con el de Baskonia, vamos, es prácticamente incomparable, o sea, ayer Tenerife hace un partido mega mega completo con Marcelinho como siempre dando Showtime, con un partido pues típico también completo con Sermadini, Dornecamp y compañía, y sobre todo que dominaron, dominaron el ritmo, dominaron a lo que se quería jugar también, y eso pues se traduce en una victoria también pues en casita, ¿no? Como les gusta a ellos, y lo he dicho, cinco victorias en los últimos seis partidos, y como has comentado Pablo, la Copa se acerca, y el nivel de Tenerife pinta que vienen ahora mismo con las piernas bastante frescas y una dinámica bastante ascendente, además de con el fichaje de Kyle Guy, que hay días que es importantísimo sobre todo también en BCL. Bueno, es que Kyle Guy les da mucho, y luego también jugadores que ya lo decíamos, que la edad de, digamos que es una media edad alta la de Tenerife, y lo decíamos, le va a costar empezar, porque fruto de la edad cuesta más coger el ritmo, sensaciones, etcétera, etcétera, le costó, y también hablábamos de las dudas que nos deja de cara a abril, mayo, junio, cuando se empiecen a jugar todo después de tantos kilómetros y tantos partidos en las piernas durante todo el curso, a ver cómo llegan jugadores de una edad ya bastante avanzada, Marcelinho, Sermadini, Dornecam, etcétera, etcétera, pero justo yo creo que ahora es el intervalo de la temporada en el que pues estos jugadores de más edad y más veteranos están en el mejor momento de la temporada y llegan yo creo en un estado de forma perfecto al duelo contra Unicaja en cuartos de final de Copa, es que cuidado, vaya duelo tenemos porque son dos de los equipos más en forma Unicaja desde principio de temporada pero Tenerife ahora más, está alcanzando el pico justo ahora y no sé qué es más peligroso, no sé qué es más peligroso pero desde luego lo que está claro es que en ese duelo el favoritismo por jugar en casa, por todo lo que ha hecho por ser el actual campeón lo lleva Unicaja y esas cosas, esos pequeños detalles mentales a veces son los que decantan la balanza para un equipo o para otro en un duelo a partido único, cuidado. Sin duda, sin duda y para cerrar Manresa que hace un partido también tremendo allí en Granada y lo que hemos comentado antes es que Granada no ha entrado en los menos porque hace un partido mega completo, es un partido que encima hay mucho intercambio de golpes, al final hay detalles mega clave y claro al final se lleva una victoria contra Granada en un pabellón que es muy difícil que Granada compite muy bien siempre en casa y al final es típico partido que te hace seguir en la pelea porque si los de arriba ganan tú tienes que seguir ganando y Manresa puede haber sido el típico equipo que se mete en Copa porque hace un primer rus impresionante pues la segunda vuelta va decayendo pero lo que parece es que ese ritmo y ese nivel de competición se está manteniendo y lo principal es ganar a equipos como están ganando a Granada a equipos de abajo y tal típicos partidos que se te pueden atragantar pues Manresa los está sacando sea como sea ya sea con un triple Stenberg que le llega la pelota con Brancuba agachándose que le mete el balón por debajo o de la forma que sea la verdad que un partido también mega completo de Manresa se pone en 12-9 empatados con Baskonia con Juventud con Tenerife o sea que siguen metidos en la pomada como has dicho podría haber sido perder ese partido pues ya se abre la brecha de una victoria ya estás ahí en tierra de nadie digamos no estás empatado con nadie solo con 11 victorias y bueno te puedes venir un poquito abajo y en cambio Manresa sigue peleando e hizo un buen partido David Robinson estuvo bien que llevaba unas jornadas un poquito desaparecido sobre todo en el apartado numérico me parece que fue un partido bueno luego tuvo la suerte que tuvo porque además que suerte o sea ese tablero de hecho Mar Castillo puso arroba Pedro Martínez esta es nueva esta pizarra es nueva esta no me la sabía fanball action algo así le dijo ya sabes la terminología y le contestó Pedro Martínez si la entrenamos muchos la llamamos potrabac pues un poco fue ese es el resumen de la jugada final del triple de Steinberg pero bueno la suerte se dice de los campeones bueno en este caso pues la suerte hay equipos que cuando entras en una dinámica positiva y te están saliendo las cosas te salen hasta estas cosas y al revés Granada cuando no te salen las cosas y hay un ambiente y una espiral de negatividad pues te ocurren este tipo de cosas en contra fíjate y lo que te comentaba antes de lo del calendario al final venían de por ejemplo perder contra de paliza contra Bilbao igualmente se metían en copa te acuerdas de ese partido que les cayó una paliza luego ya perdieron contra Baskonia pero luego tenían tres partidos a priori fáciles pero trampa o sea como es visitar Palencia como es recibir a Breogán en un momento de su flea hasta arriba y necesitados hasta arriba y visitar Granada o sea tres partidos que han sacado contra equipos de abajo pero que son típicos partidos que si quieres estar arriba y meterte en el top 8 tienes que ganar sí o sí por lo civil o por lo criminal y Manresa lo está haciendo al final esto diferencia una temporada lo que hemos dicho siempre una temporada mediocre de una temporada top como está siendo la de Manresa es que Manresa si no me equivoco solo ha ganado un partido contra equipos del top 8 el que ganó en el Palau contra el Barça el resto de victorias son contra equipos que están por debajo suya y dirá la gente no no es que es precisamente el camino más fácil para este tipo de equipos para meterse en copa para estar peleando por este tipo de cosas de playoff etcétera estás metido por lo menos en la pomada el problema y lo digo en serio ese equipo es como Casademón que en casa se relaja muchísimo y que cuando viene el Barça al Madrid etcétera al Príncipe Felipe saben los jugadores súper motivados el ambiente es tremendo y se convierte en un mata gigantes el pabellón pero no todos los días cuando juegas contra equipos de tanta calidad hay veces que con eso no solo basta entonces Vasconia gana Gran Canaria gana o sea pierdes algún partido pero luego viene Breogán y te dejas remontar 14 puntos con todo el respeto al Breogán yo entiendo Casademón yo lo veo igual cuando visitas somos mismo equipo eso te iba a decir o sea es la realidad pero digo Bilbao también tienes que remontar al final con una remontada épica porque también ibas 18 abajo o sea es una sensación es que es allí por donde no se va a ningún lado en el camino de Casademón el de Manresa es el camino más fácil y más correcto el más cómodo por lo menos bueno ya que estamos metemos lo más fresquito porque entra pues el for the win de Santiago Justa ahí en el principio de Felipe que ahora lo comentamos luego las dos víctores que separan a Barça que va a tercero y a Juventud que va a décimo o sea para que damos el nivel de igualdad en esta ligandesa y ojo que recién anunciado el fichaje de Ken Birch por Basket Girona ahora lo comentamos tema Casa de Monta al final hemos comentado al principio del episodio que el partido es malo muy malo típico partido que se falla muchísimo donde hay momentos de alboroto total donde es un corre calles pero al final claro Casa de Monta digamos que tenía más o menos el partido controlado pero lo que has comentado se dejan remontar empiezan a perder balones bueno el partido de Watt de Belgen entre los dos suman si no me equivoco 15 pérdidas o sea Watt hace 9 y Belgen 7 pues son 16 pérdidas o sea una auténtica bacalada y por la gracia divina o no ahora comentaremos tema arbitral Ben McLemore pierde el balón porque pisa la línea del mediocampo y luego Santillusta se inventa un tiro que no sé si lo habrá entrenado o qué pero es un tiro dificilísimo al final es típico partido que menos mal que lo hemos ganado porque los de bajo han perdido y nosotros nos quedamos más o menos cómodos con 9 victorias pero perder este partido habría sido un drama bastante grande si vaya por delante que fue un partido como hemos dicho malísimo muy malo de dos equipos de un nivel bajo tal cual para lo que se entiende una liga como la liga endesa luego vaya también por delante que creo que Casa de Mon Zaragoza es más merecedor que Breogán de la victoria porque en el conjunto global a los puntos digamos en cuanto a minutos por encima del marcador y en cuanto a minutos jugando mejor que el rival merece más la victoria que Breogán también es cierto que se deja remontar esos 13 puntos en los últimos 5 minutos de partido que son los únicos minutos en los que Breogán es digamos superior a Casa de Mon que creo que esto del deporte y el baloncesto en concreto no entiende de lógica o sea que Breogán podría haberse llevado perfectamente y no se podría decir que es injusto porque los últimos 5 minutos es muy superior pero luego además ya no solamente es durante todo el partido es que el final del partido también se vio que eran dos equipos con ideas justitas y que era un partido muy malo porque tanto Casa de Mon la jugada que pierden el balón las distintas defensas las pérdidas de balón deportiva etcétera etcétera y luego Breogán que yo tenía Mercedes delante y a mí la impresión que me da que me dio fue que Mercedes se desentendía por completo de todo y lo único que hacía era señalar a McElmore para que se la dieran o sea dársela a McElmore y que haga lo que él quiera y le salió bien pues que cuando sí metió el triple pero luego le hizo subir el balón o sea quería hasta que subiese el balón en la última jugada sin pedir el tiempo muerto o sea aquello fue tremendo y sí yo creo que no hay una falta creo que hay tres faltas de Mencía en esa jugada o sea yo lo vi en directo delante mío y yo cuando pita en el campo atrás la gente se pone a gritar y la gente en general mucha gente se pensaba que habían pitado falta de Mencía con eso lo digo todo con eso lo digo todo hombre es que el contacto de Mencía es la típica fina línea no es al borde de la legalidad para mí es ilegal para ti es ilegal claro la cosa es que tú lo viste muy cerca porque estás literalmente ahí o sea no venía a cuento en verdad o sea no venía a cuento la primera igual sí porque es a 14 segundos del final pero luego ya la segunda y la tercera yo digo este chico no sé a dónde va va como pollo sin cabello la cosa es que por ejemplo desde la tele se ve que es la típica fina línea ante la falta el contacto y tal yo también creo personalmente que es típica cosa pitable y más en ese momento de partido porque es una fina línea tal pero encima lo que provoca es que Ben McLemore además de no tener un tiro cómodo porque no consigue un tiro es que le dé el balón al rival porque pisa la línea de medio campo y pues es balón para el otro equipo típica decisión que a mí personalmente me parece tanto pitable como no pitable pero claro si tú lo ves ahí de cerca a cerca a cerca y tú piensas que es falta pues será falta Don Pablo lo cierto es que durante el partido hubo momentos en los que el criterio era que ese tipo de situaciones fueron pitadas como falta pero también hubo otro momento en el que el criterio pues no 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 digamos determinaba que eso fuese falta o sea yo creo que el mayor problema con los árbitros ya no es que se equivoquen ya no es que vayan a lista de replay demasiado ya no es que se traguen unos pasos o un fin de posesión o una falta o otra falta es el cambio de criterio que muchas veces el trio arbitral desarrolla a lo largo de un mismo partido o sea hay un primer cuarto en el que el criterio es jueguen jueguen mucho contacto y ok para los dos equipos pero luego pasas al tener el tercer cuarto después del descanso no sé si es que lo hablan o que que cambia por completo el criterio y contactos que antes no eran ni de coña falta ahora son pitados todos y entran los dos equipos son bonus a las 7 minutos del final y claro el criterio yo creo que tiene que ser el mismo en el 1 y en el 40 entonces no en el 40 pitar una falta que en el 1 en el primer cuarto no habrías pitado o al revés porque es el final de partido y te estás jugando no no o sea o una cosa es falta o una cosa o no lo es entonces creo que ese es el mayor error que se comete a nivel arbitral en esta competición que hay unos cambios de criterio excesivamente llamativos y para mí es falta pero también es verdad que hay situaciones más claras todavía es difícil pero más claras todavía que que no que no las pitaron durante el partido entonces al final eso se traduce en eso sobre todo lo que has dicho ya no es que no pueda tirar es que hace campo atrás es flagrante y luego encima por the win de Santillusta bueno y no hemos comentado a nivel arbitral la colleja que le mete Diop a a Marinkovic es una hostia es una hostia para esto si le queda la cara rojísima y tal y claro lo que dice la peña el árbitro está delante no sé si es que en ese momento no apreció el nivel de colleja que le había metido porque es una leche de estos de concurso de tíos así grandes gordos con barba que se meten ahí pues eso es la de Diop bastante parecida tremendo la verdad que a mí me gustó el imán de Diop para lo que habíamos visto de él en otros equipos me parece que hizo un buen papel y quedó unos minutos más que decentes en el nuevo Tenerife y luego lo que hemos puesto en el gráfico las dos victorias que separan al Barça del Juventud que ya lo hemos comentado un poco pero que el Barça igualdad extrema está muy lejos de los guarismos en los que debería estar y luego el tema de Ken Birch jugadorazo a priori sobre el papel sobre el papel es pelotazo con Yves Pons con Golomán que también hizo un gran partido el otro día en el WeThink o sea se le queda un juego interior a Girona más que interesante sí sobre todo que no sé si Ken Birch jugara más de 4 entiendo que sí más de 4 que de 5 a mí personalmente el 4 ahora mismo de Girona se me quedaba un poquito escaso y ahora le metes un Ken Birch de la vida con Yves Pons quién más hay por ahí Susinskas puede jugar de 4 abiertos lo ponen más de 3 sí no sé nos dejaremos a alguien seguro Eric Vila está por ahí pero Eric Vila también puede jugar de 3 más polivalente entonces lo que ganan es potencia interior y típico jugador pelotazo que si te sale bien pues te arregla la temporada Ken Birch veterano de la NBA que ha dejado buenos momentos y que llega aquí a Europa para continuar su carrera o terminarla de alguna manera así que creemos que es un fichaje bastante bueno pero habrá que seguirle porque al final no sabemos a qué nivel físico está qué ritmo lleva cómo se adapta el baloncesto europeo lo de siempre con este tipo de jugadores si quieres Pablo metemos ya lo demás el MVP que ojo esta semana sí que hay quintetazo que flipas a nivel estadístico porque la semana que viene la semana pasada fue un quintito más light pero bueno metemos primero Pablo si quieres el MVP que ha sido Van San Quaguer con ese MVP de 19 puntos 10 rebotes 4 tapones 7 de 8 tiros de 2 con 37 de evaluación te ha faltado soltar Corazán o alguna cosa de estas metemos por aquí también el quinteto Pablo porque entra Jean Montero con otro partido que es para flipar 26 puntos 6 asistencias 4 robos 36 de evaluación que locura en el Carpena tal cual lo típico y le da igual y luego Dylan Ennis con 19 puntos 7 asistencias 4 robos 26 de evaluación partidazo del bueno de Dylan Ennis Ethan Hupp con 19 puntos 4 asistencias 3 robos 30 de evaluación habitual en este quinteto del show del básquet también Poirier que habíamos comentado y Villernán Gómez que pese a la derrota entra Don Guillermo 16 puntos 9 rebotes 6 de 8 tiros de 2 con 25 de valoración al final Pablo ha entrado Poirier como MVP porque hace el típico partido perfecto de Poirier de que no falla un tiro y de que encima pone tapones y que ojo tropeciendo rebotes pero claro lo demás Montero otro día más que pierde pero es que hay que meterlo es que el partido Montero es otra otra barra basada como hemos comentado y luego Ennis también típico día de Ennis bueno estandarte de la victoria de Murcia y luego Hupp otro día más y Billy que al final por estadísticas pues tiene que estar en el quinteto y Billy estuvo bien hay otras ocasiones en las que ves el y le come la tostada por completo sobre todo en finales de partido y en momentos clave del encuentro pero ayer Billy estuvo no sé si mejor que Vesely bueno en ataque seguro en defensa pues ya sabemos un poco de qué pie coge a cada uno pero creo que Billy ayer realmente bueno dominó bastante aunque perdió el Barcelona creo que no fue hay otros días en los que yo sí que achaco gran responsabilidad de la derrota a los minutos de Billy porque creo que tiene que aportar más y tiene que ser menos coladero en defensa pero yo creo que ayer el Barça pierde por otras razones porque hace un mal partido en general porque no está acertado en muchos momentos porque se deja remontar y se cortocircuita por completo pero creo que Billy no tiene gran parte de la de hecho fue el que mejor atacó la falta de centímetros por dentro del Valencia no estaba Touré no estaba Davis y fue el que mejor interpretó esa situación del juego que planteaba Valencia con las bajas que traía y luego tema Jim Montero lo que has dicho es que no voy a repetir lo que digo todas las semanas que es un jugador que es increíble además ahora ya en un escenario como el Carpena ya no vale lo de decir que con él Andorra no gana partidos porque ganó cuatro seguidos haciendo espectaculares las actuaciones de Montero entonces yo creo que que es un jugador que hay que tener muy en cuenta tiene una cara NBA tío o sea tiene un estar por la pista que apesta NBA tío apesta NBA estrella total y luego hemos comentado Hub otro día más en la oficina para Hub menos mal que lo tiene en el supermanager porque me ha salvado la vida y poca cosa más Pablo intentó mega bestia en comparación con el de la semana pasada que la mayoría no llegaban ni a 24 de valoración y esta semana pues todos casi superan unos 30 que jugador Hub como está jugando Hub como está jugando Slotter Lucino estaba llevando unas jornadas un poquito más relajado relajado sí además en defensa no está tan fino como antes tan presente como estaba en otros momentos pero sobre todo Hub es una locura de jugador y Poirier bueno pues en el huizín contra Girona sin tabares se juntan todos los ingredientes para que Poirier hiciese un partidazo tal cual tremendo Pablo también terminamos con las clasificaciones bueno las clasificaciones me tengo por aquí la de la C que ya hemos comentado que bueno que el Madrid sigue líder con 18-3 Unicaja 17-4 y ya vemos ahí esa locura que hay metida el Barça con 14 y Gran Canaria también luego Valencia en de Midel con 13 pero ya tenemos ese quíntuple empate con Murcia Tenerife Manresa Vasco en el Juventud esto es tremendo luego ya 3 victorias por debajo el Casademont que lleva 9 luego tenemos a Bilbao y Girona con 8 Andorra con 7 que está también en de Midel y tenemos ese triple empate por la permanencia con Obrador y luego Granada y Breogán con 6 victorias y Valencia que se queda con esas 3 luego metemos por aquí la de la Lev que sigue Movistar Estudiantes con esa racha de 5 que sigue líder Leyma Coruña con racha de 8 que esto es tremendo luego Guipuzcoa Basket que poco se habla que están ahora mismo terceros hacía tiempo que no estaban por ahí luego San Pablo Burgos San Pablo Burgos con Tizuna Burgos Forza Lleida Alicante Valladolid que lleva 3 derrotas consecutivas mucho ojo Obrense y ya vemos por ahí Pablo también Oviedo con Fuenlabrada y Betis que poco a poco se van salvando y van subiendo puestos y terminamos como siempre con la del supermanager que sigue nuestro Big 3 de siempre Grigor Dimitrov Buerfo Labrada y FM Nazarí esta jornada Pablo yo personalmente bastante bien porque me ha salvado Ennis que lo tenía y me ha salvado bastante también como ha comentado Hab y Montero evidentemente pero claro lo demás pues bastante flojito yo he pinchado un poquito solo 870 y pico he visto que la gente ha hecho un poquito más pero bueno la verdad es que me alegró bastante la tarde el tema de que Robinson al final me hizo 26 que dentro de lo que cabe yo decía pues vamos a confiar en que Robinson me ha dado un poquito porque si que era un jugador esto es que la gente y algunos llevan pero no todo el mundo lleva entonces eso me puede hacer recortar un poquito distancias y la verdad es que me minimizó daños o sea he perdido 20 puntitos yo creo que tú has hecho 190 190 he hecho si he perdido 20 puntitos con la gente en general hay alguno que ha hecho 200 pero por norma general he perdido 20 puntos o menos con la gente sigo ahí el número 14 o sea que de momento no me puedo quejar porque ha sido un poco pinchazo de jornada me tocó poner a Sergi Martínez porque se me lesionó Sede Kerskis y por tema salario no me quedaba otra y me hizo cero yo tío tengo o sea tengo un equipazo y me sobran 400.000 o 500.000 euros o sea toda la jornada no sé que he hecho yo creo que es que fiché a Montero cuando valía 300.000 fiché a Fulani o sea he ido fichando jugadores baratos y luego los vendo cuando se lesionan o lo que sea más caros entonces al final gano dinero pero no sé ¿Tú has pensado Pablo en hacer trading y cosas de esas? No no porque lo hago sin querer este año me han salido las cosas el año pasado no me salía nada estaba fatal la cosa es que sin cadenas sin cadenas mala racha tío o al principio haces mal equipo y no eres capaz de luego fichar me pasó este año pero fui capaz de revertirlo a tiempo yo creo que si hubiese estado dos jornadas más con los guarismos de las dos primeras jornadas estaría ahora mismo hundido o sea estaría fuera del top 150 hablaremos de las claves del supermanager algún día en plan de un vídeo así fresquito aunque no seamos los más expertos al final te das cuenta de quién va mal y quién va bien por X cuestiones la clave es el inicio chicos la clave es el inicio si haces un buen inicio unas buenas primeras 7-8 jornadas luego ya te puedes permitir tener lo mejor de cada casa en todas las posiciones no tienes que hacer apuestas no no ni cambiar la plantilla claro pero lo que pasa es que la tienen que hacer los de detrás que van a contracorriente para ver si te remontan y normalmente ese tipo de cosas por experiencia propia no salen bien no pasa y se va abriendo la brecha y acabas dejando de jugar pero nosotros este año estamos bastante motivados estamos jugando estamos bien estamos motivados bueno chicos nos vemos mañana que por cierto si ha llegado hasta aquí mañana tier list de españoles en la oficina vamos salvo que haya un notición vamos si hay un notición tal habrá que cambiar planes pero en principio ese es el plan como siempre bueno chicos cuídrenos un abrazo chao 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 chao